¡Hola escuchas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper chévere y hoy les traigo el review y la primera impresión acerca de este email de CoverGirl que se llama Total Tease y creo que la publicita Katy Perry el paquete como lo pueden ver es rosado con negro y tiene esta tapa característica que me encanta siento que no sé, tengo como una experiencia OCD con ella pero el paquete es súper conveniente porque es súper, saben, no tiene tanto adornito pero a la vez es súper original pero lo mejor, lo que me llamó la atención acerca de esta máscara que aquí le estoy dejando el precio de ella fue la varita o el cepillito porque es un cepillito en forma de cuchara que así le dicen en cerdas plásticas pero a la vez tiene como un cepillito, un micro cepillito en la punta que ayuda full con las pestañas para darle cada una al detalle y aquí le voy a poner un close up del cepillo para que lo vean es súper original si quieres saber qué tal funciona este rímel pues continúa viendo el video donde vamos a hacer un rímel ok, la hora de la verdad vamos a poner esta máscara en prueba esta es la versión waterproof así que voy a dar unas pequeñas capas pero por lo menos dar como tres que es lo que normalmente yo ok esto es como una capa no estoy muy impresionada lo que sí me gustó es que puede llegar justo a las esquinas con esta varita oh, me encanta para las pestañas inferiores oh, miren como las he dejado demasiado lindas ok primera capa vamos a dar una segunda capa vamos mejorando aunque sigo pensando que la fórmula no es la gran cosa mira, ves como se pone todo pelotudo ya en la segunda capa eso no debería pasar ok este es el resultado final con dos capas lo que no me gusta de las fórmulas es que se aman de masocota demasiado rápido pero la vara me gusta siento que llego a todas esas esquinas difíciles y sobre todo me gustó como trabajo las pestañas inferiores ok, escuches mis opiniones principales es la fórmula no es algo que tú digas wow y créanme que mis pestañas son tan difícil que puedo reconocer cuando un rimel funciona y cuando realmente es súper nulo pero lo que la hace es súper original y de hecho la va a poner en mi lista de tal vez debería comprártela es el cepillito porque realmente se vuelve súper conveniente a la hora de las pestañas entre la esquina interna y la esquina externa y sobre todo es fantástica y va a ser mi máscara favorita para las pestañas postizas y también para las pestañas de la línea inferior porque siento que las dejo increíbles las dejo súper definidas y no sé siento que es una buena herramienta y cuando el rimel se acabe definitivamente voy a conservar la varita si te lo quieres probar intentarlo puedes irlo a comprar pero realmente no es algo que debes tener en tu colección simplemente es algo característico que ya que uno lo compra es bien este, ¿cómo se llama? probarlo 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 tom eme